Bueno, tenemos unos cuantos aliens que matar, ¿verdad? Vamos a ponernos más a la obra. La última vez simplemente creo que hice una misión de urgencia de estas en Brasil y poco más. ¿Tenemos alguna cosa que investigar, construir o algo? Estos alienígenas no pueden ser distintos. La cuestión es, ¿qué clase de poder o autoridad hace falta para controlar un espectro tan amplio de especies alienígenas? Eh, no filósofes. Me da igual, lo importante es que hay que matarlos. Lo que quiero es ver si de verdad tengo que construir alguna cosa, investigar algo... No, todavía no. Vale, este vídeo no va a haber... Ah, la misión que hicimos nos dio investigadores. O sea que ahora tengo más. Vamos a terminar investigaciones y esas cosas. Nueva investigación. Ahora podemos... Tecnología, crédito de investigación obtenido, no sé de qué coño me estás hablando, pero vale. Bien. Tenemos ligeramente mejores armaduras, gracias a los chanecos de la nofibras. ¿Qué más podemos meterle por aquí? ¿Qué más podemos...? Armamento experimental suena bien. Todo lo que sea experimental y pueda explotar es bueno. Armas de rayo creo que también es bueno, pues son las armas que utilizan los aliens. Oh, mejores armaduras todavía. Armadura de caparazón, esto es bueno para los... Lo parece que tarda un huevo de días, nada. Uh, pistola de plasma. Fusil de plasma ligero. Estas cosas suenan muy bien. Dios santo, cuánto tardan. Vale, no. Además, ni siquiera tengo las cosas que necesito. Framentos de armas a cholón. Estas son armas... Estas son armas para mucho más avanzado el juego. Vamos a investigar las armas de rayo solamente porque suena bien. Aún me cuesta comprender qué es lo que los alienígenas esperan conseguir. Eh, déjame... ¿Nos están estudiando? ¿Por qué abducen humanos sin orden aparente? Debe de haber un patrón que aún no hemos detectado. Pues ponte a investigar eso mientras me dejas... Eh, que pasen los días o algo. Vamos a buscar aliens. Transmisión entrante. Oh, el consejo. Sí. Estamos totalmente impresionados con el progreso del proyecto. Hostia, Sudáfrica, macho. Fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Vale, este es el informe del mes. El primer mes ha ido cojonudo. Salvo por los rusos y los sudafricanos. Uy, mis dos últimos reclutas. Ya vienen descontentos por lo visto. Vale, luego si eso os hacemos un... Luego ya liberamos vuestros países. Ahora mismo no hemos tenido mucho tiempo. Por ahora la cosa va razonablemente bien. Vamos a continuar. Guay. Básicamente me han dado pasta del mes. Eso es bueno. Porque podemos construir cosas en ingeniería. Pues comandante, siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Vale, ¿podemos construir un generador, un termogenerador? Sí, sí que podemos. Hostias, que cuestan caros. Necesito la energía tan urgentemente. Pues casi que sí. ¿Qué tenemos por aquí? La cadena oficiales, transmisión de satélites. Ah, mierda, esto es malo. ¿Los satélites? Joder, esto es muy malo. Los satélites, cuando están uno junto al otro, vale, me dan bonificaciones. O sea, los transmisores de satélite. O sea, si aquí pongo un transmisor de satélite, que sería lo suyo, que ahora mismo no puedo porque cuestan... No tengo suficientes ingenieros. Lo tengo que poner. Bonificaciones de la proximidad. Más uno de la capacidad de satélite por cada dos transmisores de satélite adyacentes entre sí. O sea que, no sé si recuerdo la matemática exactamente como era, pero me parece que es. Transmisor de satélite es igual a un satélite. Dos transmisores de satélite, si están juntos, en lugar de dos satélites son tres satélites. O sea que me viene bien tener un satélite ahí extra que puedo poner construyendo la menor cantidad de transmisores posibles. Lo bueno es que tengo vapor aquí también. O sea que hay generadores de un montón de cosas. Los termogeneradores no son mucho, mucho más mejores. O sea que probablemente aquí construyo un satélite de todas formas. Voy a excavar aquí como un tonto. A ver, no estoy construyendo nada, pero yo qué sé. Quiero organizarme un poco en la mente cómo quiero construir mi base. Por ahora no necesito demasiadas cosas. Los laboratorios y talleres me dan científicos extra. Y investigadores extra. O sea que eso es bueno también. Generalidades de energía. ¿Dónde quiero construir mi energía? Yo creo que por aquí, ¿no? Porque tengo aquí el vapor. Igual la energía es lo mismo que con los satélites y con otras cosas. Si construyes uno junto al otro se dan bonificaciones. O sea que voy a construir un generador de energía para irme cubriendo ya las espaldas. Encima de donde construiré el termogenerador. Ahora. Por aquí, vale, esta línea va a ser energía. Entonces esta línea de aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar a pensar. Construir cosas. Taller y laboratorios. Debería construirlos. Por poder investigar más cosas. Sobre todo en el taller. Voy a necesitar taller. Me voy a gastar el dinero de este mes en un solo día. Pero voy a ir construyendo las cosas. Ay, no me dejan construir el laboratorio. Necesito más potencia. Necesito que el generador de energía se me construya. Cuando se me construya en 5 días el generador, ya podré construir el laboratorio. O sea que poco a poco, poco a poco. Vale. Por lo poco que he visto de su tecnología. Si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la tierra, poco podríamos hacer para detenerlos. Sospecho que tienen alguna otra idea en mente. Tienen que filosofar toda la gente que tengo aquí contratada. Bueno, para eso les pagan, supongo. Bueno. No, os pago para que construyáis gilipolleces para mandar a las batallas. No filosoféis tanto, anda. Que me cortáis aquí las faras a medio y queda todo muy raro y muy mal y muy forzado. Vamos para allá. Dame armas de rayo. Guay. Esto ha sido rápido. Bien. Puedo construir pistolas y fusil láser. Eso me gusta. Lo que pasa es que son carillas. Armamento experimental, ¿no? Ve por qué no. Y ahora puedo construir más láseres. Láseres de precisión me mola. Es un fusil camper más cheto. Investiga, investiga. Ahora déjame que cada vez... Lo malo de que me hablen es que no puedo buscar actividad mientras tanto. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Me piden Sudáfrica. Hombre, Sudáfrica estaban como en el terror bastante alto. A lo mejor le baja el nivel de pánico si le doy esto. El director ejecutivo de una importante empresa farmacéutica de Sudáfrica. Hay importantes empresas farmacéuticas en Sudáfrica. ¿No están jodidos de medicamentos? No, eso es en África central o en África del norte. Pero en Sudáfrica van más o menos bien, yo creo. No lo sé. No tengo ni puta idea de cómo va el mundo fuera de mi casa. O sea, que no debería opinar de cosas que no sé. Vale, están intentando investigar los cuerpos de sectoide que hemos recuperado. Han prometido que si les ayudamos nos devolverán el favor. Nos piden dos cadáveres, hombre. Pide unos cuantos más. Si tampoco con dos cadáveres vas a poder investigar poco a poco. Pero vale. Te los mando. Me dan veinte nada más. La cutre, macho. Me da limosna. Veinte de oro. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Dios. Tenemos un alien. Un ovni. Ovni. Tenemos un ovni. Oh, Dios. Eh, directamente se ha estampado ya. Oh, mierda. Vale, vale. Hemos recuperado a alguna gente. Hay gente que ha vuelto de vacaciones. Bueno, del hospital. Pero son unas vacaciones para ellos. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Quién ha vuelto que podamos enviar esta misión? Uf. Mierda, todavía está Edmundo y... Y la otra todavía están... Ah, esta tía la necesitaba para capturar a Aliens. Voy a tener que reorganizarme un poco el equipo. Nos vemos en un momento. Vale. He reorganizado un poco el equipo. Esto no me parece el mejor equipo del mundo. Pero vale. Tenemos a... El Yeti ha vuelto. El Teniente Ruiz. Ya es Teniente. ¿Cómo ascienden aquí la gente? Le he puesto el lanzarcos a Michelle Obama, aquí presente. Porque... Vamos a ver. Vamos a una zona de impacto de un ovni. Nos va a aparecer el... No recuerdo nunca cómo se llama la cosa esa grande y amarilla que explotaba cuando la matábamos. La especie de comandante alienígena este. Vale. Lo vamos a llamar así por ahora hasta que recuerde cómo... ¿Era Incursor? ¿Se llamaba Incursor? Creo que se llamaba Incursor. Vamos a llamarlo Incursor. Vamos a llamarlo cosa grande y amarilla. Vale. Le he puesto a Michelle Obama el lanzarcos por si podemos capturarlo. Porque eso nos... Es una misión de historia. O sea, nos han dicho que lo capturemos. Cuando hemos... Nos hemos metido en la mente del bicho este raro. Del sectoide. Nos ha puesto... Oye, capturar a este tío que parece importante. Le he puesto el lanzarcos para probar. Pero no prometo que lo podamos capturar. Es una recluta. Tampoco quiero arriesgar aquí la vida de la gente innecesariamente. Sobre todo cuando se trata de un dignatario importante internacionalmente. Vale. El resto de la gente está más o menos igual. Así que vamos para allá. Tenemos dos pesados. O sea que de vida creo que vamos bien. Un apoyo para curarlos. Aunque solamente tiene un botiquín todavía. No tengo todavía la mejora de tres botiquines. Que es muy importante. Y poco más. El resto de la gente está curándose en la base. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Lo pos que es estos. Los informes indican que el avión ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nunca me salen dos ovnis tan seguidos, macho. Después del primer ovni es como... Ah, una temporada sin ovnis y de repente... Toma. Aquí tienes otro. Esta misión puede ser chungueras. Recibido, Big Sky. Strike 1, luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. El ovni está por ahí. ¿Por qué me ha puesto esto? Así está mejor la cámara. Si no, no veo nada con las montañicas. Vale. Yeti. Me gusta que vayas adelante porque eres más tocho que la madre que te parió. Mira a ver si hay algún alienígena por ahí y me mandas un toque. Sí que hay. Oh no, mierda estos. Es difícil distinguir dónde acaba el material orgánico y dónde empieza la máquina. Oh dios. No va a ganar ningún concurso de belleza, desde luego. Au, mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Tú cuál eras? Tú eres el apoyo. Vale, cobertura completa. Tira para adelante. Vamos a empezar a bombardearlos. Uh, tengo a uno al que estoy flanqueando sin saber ni cómo. Guay. Pues a por él. No sé por qué me manda a por el otro. O sea, ves a por el que puedas dispararle mejor. Bien, un tonto muerto. Me gusta. Ya son dos en lugar de tres. Uh, camper. Vamos, canada, tío. Te quiero. A por... Y si le das ya ni te cuento. Bien. Nos queda uno. ¿Deberíamos arreglarnos a capturarlo así a puerta gallola con dos cojones? Recién salió. Dios, qué crítico de nueve. Le metió el camper. Está muy lejos. Esa gente básicamente se mueve un huevo y puede directamente saltar de un lado a otro del mapa como le sale de los huevos. Se me ocurre una idea. Aunque puede que no sea muy buena idea. Me estoy jugando aquí al pelotón. Vamos a poner a la gente en vigía. En guardia. Aquí en coberturas patéticas. Ese tío que no se mueva. Y si se mueve que reciba. No te... No te mueres. Te estás mu... Pero no me dispares, hijo de perro. No. 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 Han matado a Canadá. Pero tío, desde su puta casa, macho. ¿Qué coño? ¿Habéis visto que han salido tres aliens de la mierda? Porque yo sí. Oh, Dios. Esto se me va a tomar por culo. Más rápido que... Pero ¿por qué han salido tres aliens de la nada? No, sí, sí. Oye, oye, oye. Oye, no te... Oh, Dios. Han matado a Canadá. Menos mal que todavía tengo a España de campero. Pero le estaba empezando a coger cariño a Canadá. No se había metido con nadie. Oh, Dios. Quería ver si podía capturar al hombre robótico. Básicamente es lo que estaba intentando tramar. Capturar al hombre robótico. Pero es que han salido aliens de la mierda. Y me ha matado desde su casa. Oh, Dios. 53% de acierto. ¿Tengo alguna otra opción mejor? ¿Cuál me cae peor? Me cae peor este. Con 53% de acierto le voy a hacer algo. Vamos a probar. Ah, venga, hombre. Déjalos a un toque. Sí, total. Bueno. Se me han hinchao los huevos. No, no, tío. No te entre el pánico, macho. Porque tengo el... Tengo el... ¿Tú quién eres? Porque tengo el lanzarcos contigo. Oh, Dios. Creo que me he equivocado al equiparle algo. Bueno. Sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya que estáis todos juntos... Y ahora que está junta toda la familia... Vamos a dispararles un misil. Creo que es el mejor momento del mundo para... Ah, todo. No. Te follen. Que te follen. Valen. Han matado a Canadá. Tenían que ser vengados. No. Tú te callas. Valen. Cada vez que... Además, cada vez que lo haga me va a dar por culo. Oye, ¿tú estás en pánico pero no sé si puedo disparar? No, no puedo. No puedo hacer nada con él. Lástima. Buen trabajo. Así se vuelve al combate, Yeti. Me cago en tu puta madre. Este tío sabe lo que se hace. 45. No, no tengo... No. Ese es... No. Paso de ese. Me vienen tres aliens por aquí por el lado. Tengo a alguien que poner en guardia o algo. Joder, es que me han matado al... Necesita sea a Canadá. A ver si podemos disparar al alien que nos viene por la izquierda y limpiar esa zona y ya centrarnos en otra cosa. Joder. Bueno, venga. Un tiro al aire. A ver si cuela. No cuela. Sudáfrica. Venga, no me falles. Empiezan a perder terreno. Empiezan a perder pollas. Eso no es bueno. Bueno, no es tan malo. Ese tío está con media vida. Ese tío muere de cualquiera que le dispare. Mierda, eso es malo. Pero han salido todos los aliens de la mierda. No me esperaba que hubiera tanta gente aquí metida, macho. Y que no están ni dentro del ovni, están fuera. A ver, no me la líes. Vale, bien. Tengo que matar al alien que está controlando la mente a este otro alien. Ay, no tengo camper con lo bien que me viene. Oye. Falta de respeto es esta. Pensaba que yo hubiese terminado el turno, pero no. Joder, joder, joder. A ver, ¿dónde está...? Tú eres la curandera. Bien. No me vendría... Es que me lo han matado de una. Ni siquiera me han dejado revivirlo, macho. Qué guarrada. Tú puedes dispararle a alguien a ese tío... Uh, a ver, puedes dispararle a otro alien. 53%. No sé cómo ni por qué, pero vale. No. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cada cosa su tiempo. Tú tienes misiles también, ¿verdad? Ah. Ah. Es una opción interesante, pero... Joder. Pierdo muchos recursos si mato aquí a la gente a disparos a lo loco. ¿Quién puedo disparar? ¿Ese tío no me importa? ¿1%? ¿1%? Toma, macho. Qué clase de... Me pone 1% aquí, pero sin embargo es 50% de acierto. ¿Sabes lo que te digo? Que no estoy... No, no... No estoy por la labor. Ah, déjame disparar... Oh, vale. Puedo disparar al alienígena ese. Y solo a ese. Ese es el problema. Merece la pena. Está controlando mentalmente al otro. Son dos muertes por una. No soy mucho de gastar misiles, pero oye. Me han obligado. Yo no quería hacerlo. Ese ha muerto por el control mental este de los huevos. Guay. Félix Ruiz. De ti precisamente estaba hablando. Mátame a algún alienígena. Desde aquí no, ¿verdad? Hostia. ¿Dónde puedo mover la gente? Para. Tú ya has disparado. Madre de Dios. No sé dónde meter a la gente. Vale. Vamos a hacer un movimiento un poco tonto. Tú te vas a mover. ¡Ay, Dios! Que estaba en guardia. Bueno, este tío tiene un quintal de vida. Oh, menos mal que fallas. Que acabo de recuperar al Félix Ruiz y me lo van a poner en descanso otra vez. O sea, con la tontería de... Va a tener que volver al hospital. Vale. Vamos a movernos aquí a las coberturas y vamos a empezar a disparar ya a la gente. Tú, a ese. Estupendísimamente. Guay. Tú... Joder, ya no me acordaba de ti. ¿Debería moverla aquí delante? O sea, no creo que haya más alienígenas por ahí delante, por el amor de Dios. No hay más alienígenas ahí delante. Vamos a dispararle a ese tío por deporte. Ah, ha colado desde su casa. O sea, oye, si me matan al mío desde su puto pueblo, yo también puedo. Bien. Y... Tú... Te vas a mover a este árbol. Tan bonito de aquí. Que tenemos que empezar a ver si entramos aquí dentro. Vale. Me estoy dando cuenta que tenemos a Sudáfrica. Es la que tiene el lanzarcos. O sea, que no estaría de más. No sería una idea mala... Plantearnos el curarla. Voy a mover aquí cerca a Estados Unidos. Para el siguiente turno. No, tú cúbrete aquí. Chúpate el dedo un rato. Vamos a empezar a posicionar a la gente un poco mejor. Porque hay que empezar a invadir al... El ovni. Y dentro puede haber más gente. ¿Dónde meto... ¿Dónde te meto a ti? Que eres grandismo. A ver, aquí. Cúbreme ahí. No vienen todavía. No vienen. Voy a dejar a este en guardia solamente por miedo a que de verdad se estén moviendo por aquí dentro. Y me aparezcan. Aunque no se ve nada. Pero esto a veces engaña. Joder, me han matado a Canadá, tío. Cámonos de puta madre. A ver, tú. Cura... Cura esta, anda. Voy a gastar el botiquín en lugar de para reparar, para curar la herida. Por a ver si... No vaya a ser que me lo mate el alien de dentro. Mira, me ha curado toda la vida justo. Perfecto. Vale. Ah, están ahí dentro. Bueno, esto es sonido que se escucha. Vamos a ver. Sudáfrica, tú la llevas. A ver si podemos capturar... Ese. A ese. Oh, no. No, por favor. No. No le des. Esta vez no le des. Uf, menos mal. Digo, no lo vayas a matar y toda esta misión va a ser un poco inútil. Vale. ¿Cómo nos metemos ahí dentro? Para poder usar el lanzarcos. Ni siquiera me deja moverme. Ah, que todavía estoy en el turno anterior. Claro, que estaba haciendo el disparo de reacción de cuando... Al principio. Vale, esta cobertura es... Es absurda, pero... ¿Dónde coloco a este pavo, macho? Es una puerta también. Es que lo coloque por donde lo coloque. En cuanto se mueva puede dispararme. Tiene mucha vida este tío. Vamos a colocarlo por aquí dentro. Abre ahí la puerta. Ah, no. No hay que abrirla. Esa puede ser la principal fuente de energía de la nave alienígena. Apenas puedo imaginar la cantidad de energía que generará para propulsarla. Yo tendría mucho cuidado con los disparos ahí abajo. Ese equipo podría ser muy inestable. Vale. Tranquilo. No pienso disparar mucho. Ahora, todo depende de por donde se mueva este... No me dispares a Sudáfrica. Se están moviendo por el lado. ¿Estás disparando a través de una pared? No, 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 no. No dispares al azar. No dispares al azar. Gracias. Cuando les entra el pánico hacen varias cosas. O se esconden. O se quedan sin hacer nada con la cabeza agachada. O disparan a sus aliados de vez en cuando. Lo cual es siempre muy divertido. Vale. Necesitaría cobertura, ¿sabes? Por si las cosas van terriblemente mal. Mira, la cobertura es para los estupidos. Necesito, necesito protección. Tú te vas a quedar ahí flanqueándole. Y entonces es cuando nos vamos a arriesgar a ver si podemos capturar o no al alien este de marras. Buenos días. Vengo a tomarle los datos. 10 a 1 que con 70% ahora vas y fallas. Guay. Empezaremos a analizar este nuevo artefacto en cuanto regresen. Se ha convertido en un azulullo volador. Y otra operación con extensión. Tío. Oh, Canadá, tierra de libertad. Hemos perdido a uno. Es un día triste para todos los canadienses. Ni siquiera me acuerdo del nombre, macho. Joder. Debo empezar a tomármelo esto un poco más personal con mi gente. Se los llamo por nacionalidades, luego no me acuerdo de quién son. ¿Eso es lo que queda del espécimen que tratamos de capturar? Sí. Puede que hayamos encontrado el origen de los extraños datos que recibimos cuando lo vimos por primera vez. ¿Qué es, doctora? No estamos seguros del todo. Es de naturaleza orgánica, pero está muy magnetizado. Y parece resonar muy levemente dentro de un espectro electromagnético específico. Aún no está claro cómo o... Quizá sea porque esto se sale de su ámbito de conocimientos, doctora. Si lo que dice es cierto, este objeto es una antena y está recibiendo una señal. ¿Esa señal? ¿Podemos rastrearla? No. Aún no. Primero necesitaríamos determinar su algoritmo de cifrado. Mi equipo se encargará. En ese caso me ocuparé de construir una interfaz entre este objeto y nuestra red de comunicaciones. La necesitaremos para seguir el rastro de la señal. Me da la impresión de que investigar este cristal debería ser nuestra máxima prioridad. ¿Para qué tienen la sala de reuniones si tienen que hablar a través de vídeo? A veces lo desconozco. Pero bueno, aaaah, Philippe Petit. Ya decía yo, tu nombre sonaba francés. Era un... Sabía yo lo que me venía encima. Pero bueno, la hora Rogers ha mejorado. Ah, sí, tres botiquines. Gracias a Dios. Así la gente no morirá tanto porque estará más o menos bien curada en el campo de batalla. Ni siquiera miro lo otro. ¿Puedo usar la cortina de Madaglen por culo? Botiquines 3. Muchas gracias. Eh, hombre, Sudáfrica ya era... Oh, Dios, otra es pesado, tío. Quiero un asalto. Darme un asalto. Voy a tener que utilizar a todos los reclutas hasta que me deis otro asalto más para tener dos. Vale, es una manía mía. Me gusta tener dos asaltos en el equipo. Cosas mías. Pero, macho, no me dan nada más que pesados. Bueno, aquí más pesados que la hostia. Bueno, que se tome un descanso también. Con Rusia y Argentina yo tengo ya bastante por ahora de asaltos. Laura Rogers, apodo recibido con hielo. No te voy a mentir, no es el mejor apodo del mundo, pero supongo que valdrá. Bien, hemos ganado bastantes cositas. O unas cuantas, por lo menos. Ah. Una última cosa. Vale, dos cosas. Primero vamos a contratar un par de soldados. ¿Cuántos soldados? Creo que tengo 12. 15 es un número bastante redondo, ¿no? Voy a contratar a tres soldados nuevos, reclutas. Para cuando volvamos el próximo día. Bueno, después de varios días del juego este vendrán un par de soldados. Bueno, tres soldados nuevos. A ver si alguno se convierte en lo que yo quiero, macho. No tengo suerte para que me den asaltos, pero vale. Y vamos a despedirnos por última vez de... Ah. De Philip Petit. Y de los tres pringaos que murieron en la primera misión del juego que ya no me acordaba de ellos. Bienvenidos, personajes del tutorial. O sea... Seréis recordados siempre. Es una mentira como una casa. Música escocesa. Para despedir al canadiense. Si hubiera sido más apropiado se hubiera muerto la otra, ¿no? Pero vale. Canadá ha muerto. A ver si nos dan a otro con los soldados nuevos. Queremos ver... A ver a quién me dan luego cuando vengan. Hemos perdido uno. Nos faltan 12. Próximamente 15 serán. O sea que la cosa no va mal del todo todavía. Hemos capturado al alienígena este súper importante y todo eso. O sea que la cosa podía ir peor. Y seguramente lo vaya a ir en el futuro. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Nos vemos el próximo día entonces con más alienígenas y o soldados muertos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!